¿Cómo vas, tío? ¿Cómo te vas allá? Venga, ¿qué te vas ahí? ¿En serio? Ahora, basta. Me hay que pagar diseño, camisetas, estudios, locales y colaboraciones. Vamos, que por lo menos 1.500 euros no me los lleva ni Cristo. ¿Me he hecho pavos de ahora y de julio? ¿Me he hecho pavos? Sí. ¿Pero y no nos quedas en el conté de los bolos? ¿No resistes, tío? Zero. Zero, zero, zero. ¿No me lo ves? No me paga a ningú, tío. ¿Y qué vamos a hacer, tío? ¿Ah? ¿Y no vamos a asejar ni res? ¿Voy a irte...? ¿Has atado? ¿Por qué? Mira, tío, es que es en seguimiento. ¿Dónde vamos a poder grabar, tío? Voy a que traer pasta consigo. ¿Qué vamos a currar al McDonald's, tío? No sé. ¿Mardónald's? No sé, tío, perdiste algo. No sé, ¿tú qué dices? No sé, tío, no es ralleu. En serio, va, que nos pueden ir a ir a cosas muy guapas. Va, que seguro que arribemos, va. Va, hostia, que a mí se me ha ocurrido una cosa muy guapa. En serio, va, no. Va, pasa con que te. A tú, vine. ¿Pero te traeré pasta? Sí, sí. ¿Dónde van estos? Yo ya me he asejar, tío. Yo creo que tengo una idea también. Venga, una. Ahora la tornamos. ¿Y si no se pasa ni el resto, tío? No sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Este es el que ha comandado los entrenamientos. Hasta ahora. Hola, abuelita. Hola. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estés? Bien, pues bien. ¿Cómo está el abuelito? Bien, pero qué fue guay. ¿Qué, qué está? ¿Ves? ¿Y de los motos? Sí, de los motos. Te me agrae muy bien. ¿Qué fue guay? En la tele. Abuelita, que se muerteme a las que es para grabar un disco. Que nos falta dinero, que la tele de esta es muy buena Esta tele está muy buena Así en esta tele haremos trabajo Dejame ahí la tele, va Venga, va, grabar un disco, deja la tele Acuesto ahí, va, déjame la tele No, no A ver, va Acuesto otra vez, va ¿La dejaremos así? Hola, buenas noches, tenemos una llamada Hola, buenas noches Buenas noches, ¿cómo te llamas? El meu nome es Carles Carlos, a ver, Carlos, dime ¿Qué problema tienes? Es que desde faus mesos no puc parar de minjar El paté del mugat Así que lo que sigue No puc parar de minjar, por ejemplo, ahora me tengo Estoy minjar y necesito algo Necesito desengancharme De este paté ¿Has probado muchas cosas, Carlos? He probado, pienso los mugos, pero Está más adolso Vale Vale A ver Vale, Carlos Veo que eres diabético, ¿eh? No, no, que va No, vale Bueno, bueno, Carlos Pues te voy a decir lo que puedes hacer Te vas a sentar todas las mañanas en el váter de tu casa Y... Te vas a tomar un café con una gamba dentro Y te vas a comer solo la cabeza ¿Vale, Carlos? Sí Y luego coges el café y te lo tiras por encima ¿Vale? Buenas noches, Carlos Eh... Bendiciones y buenas noches ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 Como heu pudo comprobar, Auxilis hemos pasado toda la semana buscando maneras de conseguir pasta. Y al final pues... pues no voy a conseguir dinero. Es así que... ¡Hemos decidido hacer un vercambio! A partir de ahora, cliqueu así en el enlace de aquí, y nos tiramos una maneta. Bueno, peña, salud, rebeldía y redes. ¡Gracias!